hola cómo están bienvenidos a nuestro canal yo soy francisco las mejores noticias actualizadas y del momento juan guaidó presidente encargado de venezuela salió de emergencia se encuentra en colombia se reunirá con el presidente iván duque el presidente interino de venezuela reconocido por más de 50 países juan guaidó salió y llegó a bogotá en donde tendrá este domingo un encuentro con el mandatario colombiano según un anuncio del propio iván duque en su cuenta de twitter juan guaidó presidente de la asamblea nacional y reconocido como presidente interino del país por más de 50 países participará el lunes en la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo dijo el presidente de colombia a través de su cuenta de twitter iván duque por su parte juan guaidó también se manifestó en twitter y agradeció el apoyo del líder colombiano y dijo además que la vuelta a su país estará llena de buenas noticias en esa reunión también está previsto que el partícipe may pompeo se esté pronunciando secretario de eeuu quien inicia este domingo en bogotá una gira corta por varios países de américa latina la crisis de venezuela es uno de los temas principales en la agenda con el viaje del domingo a bogotá guaidó está desafiando por segunda vez una prohibición de viajar impuesta por el gmail de nicolás maduro en enero del 2019 cuando el presidente interino se declaró presidente de la nación en venezuela juan guaidó en una entrevista exclusiva con el diario de washington post nicolás maduro dijo que venezuela podría haber cambios y eeuu tiene un canal directo de comunicación con el nicolás maduro está desesperado y quiere un diálogo con los eeuu directamente con donald trump si hay respeto entre los gobiernos por muy grandes que sean como eeuu con respeto y diálogo con intercambio de información veraz y comunicación ten seguridad que se puede construir un nuevo tipo de relación dijo en una relación de respeto y diálogo todo es ganar ganar a esto se revería el mandatario de venezuela en disputa en una relación de confrontación todo es perder perder es una difícil situación es la fórmula para llegar a una buena solución maduro también descartó en la entrevista que se tengan elecciones presidenciales en algún tiempo cercano sin embargo dijo que sigue dispuesto a sentarse con juan guaidó aquí en eeuu y unos 50 países más reconocen como presidente interino de venezuela pero sin dejar el poder por el momento no se ha podido tener el comentario de juan guaidó o de su equipo de prensa sobre las declaraciones de maduro asimismo guaidó y su equipo no respondieron a los pedidos de reacción de parte del post de acuerdo con el artículo maduro dijo saber del plan del 30 de abril de 2019 para sacarlo del poder 10 días antes de que ocurriera pero dejó que pasara de todos modos y nicolás maduro le pidió a sus oficiales leales que actuarán como potenciales traidores para descubrir una extensa y leer esa era la conspiración en su contra el post destaca que el plan de la oposición era reclutar a oficiales chavistas como michael moreno jefe del tribunal supremo de justicia y el ministro de defensa bladimir padrino lópez en la revisión de maduro estos y otros funcionarios habían ocurrido a él con el detalle del plan el 20 de abril según nicolás maduro se le informó que el gen manuel cristofer figuera es director del servicio bolivariano de inteligencia nacional civil lo había traicionado y que le recomendaron que lo relevara de su cargo pero permitió que siga para ver hasta dónde podría llegar la conspiración según nicolás maduro tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir en esta fecha para derrocarlo y qué el encargado del servicio bolivariano de inteligencia civil christopher figuera lo tenía todo enterado pero que lo permitió a saber hasta dónde llegaría este líder cristopher figuera quien actualmente se encuentra en el exilio dijo al post que las declaraciones de maduro sobre la conspiración del 30 de abril son falsas y que maduro no tenía conocimiento alguno de la conspiración en su contra a referirse a lo ocurrido en la asamblea nacional el pasado 5 de enero fecha en la que algunos de sectores de la oposición y diputados chavistas con el respaldo de la guardia nacional trataron de impedir la reelección de juan guaidó como presidente de la asamblea nacional y luego juramentaron al opositor disidente luis barra como presidente del cuerpo legislativo sin votación registrada y sin cuórum para duro dijo que es culpa de guaidó juan guaidó es el responsable de haber perdido la asamblea nacional él y sus errores que no me echen la culpa a mí ahora él es que ahora tiene que dar la respuesta a eeuu afirma nicolás maduro ante las tres relaciones y sanciones que eeuu y la unión europea han puesto al régimen de nicolás maduro respondió al washington post no me importa ni un poquito de lo que haga europa ni lo que haga eeuu no nos importa para nada solamente nos importa lo que hagamos nosotros por mil sanciones que nos pongan no van a detenernos ni a mí ni a venezuela maduro también le dijo al post que ha intentado acercarse a donald trump y reconoció que en 2018 tuvo una llamada telefónica en la cual estaba el representante por texas peter sesión del partido republicano y que en la llamada estuvo el abogado personal de donald trump kudorf guiliani claro en aquel momento él y era conocida su cercanía a trump como su abogado dijo maduro sabíamos que era una persona que podía trasladar ese mensaje directamente en este momento ya no sé por qué han pasado muchas cosas con lo de ucrania y wimperberg el artículo de washington post finaliza con la oposición de maduro respecto a un helicóptero de bloqueo naval de petróleo destinado a cuba creo que esto no le conviene a nadie y menos a eeuu dijo que crearía un ambiente de mucha atención en toda la región del caribe y sería perjudicial para los intereses de los gobiernos que formamos parte de esa comunidad espero que no pase dándole continuación al informe de inicio el régimen le impedirá la entrada al país a juan guaidó a su regreso de su gira mundial funcionarios del régimen de nicolás maduro explicaron que el régimen hará todo lo posible por evitar el regreso y la entrada de juan guaidó cuando vuelva de su gira mundial de reuniones con presidentes y autoridades de varios países de américa lo que parecía ser una jugada inteligente de guaidó para pedir ayuda internacional de una manera de bajo perfil terminó siendo una posible situación de bloqueo de su entrada en el país es lo que estamos viendo ahora en la salida de juan guaidó para reunirse con el presidente iván duque en colombia juan guaidó podría estar expuesto a no entrar a venezuela cuando regrese del exterior el tsj de maduro emitió una prohibición de salida del país y esto puede ser el detonante para una de dos opciones la primera sería detención de guaidó y la segunda sería su destino de venezuela para el destierro a maduro no le conviene mantenerlo detenido en el país debido a que sería un estorbo para su proyecto y lo dejaría mal visto con el mundo por lo que va a preferir impedirle la entrada al país el plan consiste en dejar guaidó aterrizar a venezuela quitarle el pasaporte cuando llegue a la revisión del aeropuerto y luego montarlo en el mismo avión de vuelta al país que salió ya esta es la segunda ocasión en que juan guaidó desafía al régimen de nicolás maduro en una de las anteriores veces se estuvo en argentina y otros países que nos apoyan en este momento se encuentra en colombia reunido con iván duque lo que el régimen de nicolás maduro no podría permitir que juan guaidó regrese al país podría detenerlo o enviado de vuelta en un avión para colombia deja tus comentarios activa la campanita comparte suscríbete dale like para más noticias como ésta gracias por ver el video gracias por ver el video